Continuamos en Cuentas Claras en esta edición especial dedicada a analizar el impacto político y también el impacto económico de las sanciones que impuso ayer el gobierno y el Senado de los Estados Unidos en contra del Congreso de Nicaragua, por una parte la orden ejecutiva del presidente Trump, las sanciones individuales contra la vicepresidente Murillo y Néstor Moncada Lau, y por el otro la ley que aprobó el Senado, conocida como la Magnitsky NICA o la NICA Act. Nos acompaña Roger Arteaga, economista, expresidente de Amshan y también exfuncionario público en el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Dirección General de Ingresos. Buenas noches, Roger. Gracias, Carlos Fernando, por la invitación. Lo primero que llama la atención el día de hoy es cierto hermetismo o silencio es parte del sector privado, en las cámaras empresariales, me refiero a que no se aprecia cuál es su posición, cuál es su reacción ante la gravedad de estas sanciones y el impacto que tiene. No hay un pronunciamiento hoy, por lo menos, de COSEP, de Amshan y de otras instituciones. Bueno, la verdad es que lo agarró desprevenido por un factor, Carlos Fernando, que lo de la NICA Act se esperaba, porque esto se viene anunciando desde el 2017, de octubre, cuando Ileana Ross la propuso en el Congreso y la aprobaron. Sin embargo, viene a pegarse con una resolución del Ejecutivo donde pone severas sanciones a una vicepresidente de un país, que no es un funcionario de gobierno, sino una vicepresidente. Y eso se pega a la hora con la aprobación del Senado, que decían que iba a ser anoche, pero al final, antenoche, pero salió anoche. Entonces, estas dos cosas creo que tomó de sorpresa y todavía el sector privado está chocado y yo pienso que están moviéndose, discutiendo para ver cuál va a ser la posición, porque aquí hay que deslindar responsabilidades, porque aquí el responsable original es el presidente, porque por causa del gobierno de él, si vos lees todos los considerandos de la NICA Act, que se aprobó en el 2017, todos esos considerandos de violación a los derechos humanos, Estado de Derecho, libertad de expresión, es decir, una cantidad de cosas que en el país se han perdido. Entonces, esos considerandos. Por eso, dice, entonces vamos a sancionar. El presidente de los Estados Unidos no había hecho nunca una referencia a Nicaragua, ni siquiera un tuit, y en el momento que lo hace, aprueba una orden ejecutiva diciendo que Nicaragua es una amenaza para Estados Unidos, un requisito, si se quiere, legal para las acciones que posteriormente tiene que adoptar, como ha dicho, sanciona a la vicepresidenta del país, que es para muchos el número dos, el número uno, pues, en el mando del binomio presidencial, y esto tiene consecuencias económicas. ¿Cómo afecta la economía nacional? Afecta al gobierno, pero también afecta al sector privado, afecta a todo el país. A todo el país. Y lo que acabas de mencionar, es decir, Trump lo está haciendo, y lo hace de una manera, en un documento, bien serio, con su firma, ¿verdad?, donde se está refiriendo a Nicaragua, como vos decís. Y el impacto que va a tener esto, que ya se venía percibiendo que iba a afectar, ya lo estamos teniendo. Es decir, la producción ha disminuido, las exportaciones han disminuido, lo que tenemos ahora, una fuga de capitales, que no lo llaman así, le llaman que disminuyeron los depósitos. Pero una disminución, Carlos Fernández, de abril a octubre, de 1.732 millones de dólares, esa disminución en depósitos significa 40 días de producción del PIB. 40 días. Entonces, si hubiera un día de paro, son 33 millones. Pero 1.373 millones son 40 días de paro, equivalen a 40 días de paro. Ese golpe es fatal para el gobierno. ¿Por qué? Porque no están dando préstamos, porque los bancos, es decir, yo soy banquero, pues, y los bancos son prudentes. Es decir, vos no podés estar colocando dinero que te lo dio el ahorrante, porque si el ahorrante viene y te dice, dame mi plata, entonces vos tenés que, no vas a irle a decir al que le prestaste, devolvémelo, porque me lo está pidiendo el que me lo prestó. Entonces, por prudencia, se llevaron de encuentro, primero, al turismo no hay crédito, al comercio no hay crédito, a la industria no hay crédito, a la agricultura es la más sacrificada. Entonces, todo eso impacta en la producción, en el consumo, en la demanda, en las exportaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora, Carlos? Que lo que está exportando Nicaragua, lo que está recibiendo exportación en Nicaragua, son remesas. Entonces, estamos exportando nicaragüenses para que manden remesas. Y las remesas, hoy, están compitiendo con las exportaciones que genera la producción. Ayer se produjo, o se conoció, un informe de Fish Rating, una calificadora de riesgo que rebaja el nivel de riesgo en Nicaragua de B a menos B, con proyecciones negativas. Esto se produce antes de que se conozca la aprobación de la orden ejecutiva de Trump y de la NICA. ¿Qué impacto tiene esto en el ámbito del sector financiero? Y esta es la segunda vez que lo hace Fish Rating, porque ya había bajado la calificación de Nicaragua anteriormente. Esta es la última. La última lo baja de B a B menos. Y ese B menos, ¿qué significa? Pues que está, si ves las calificaciones de rating, está al borde de caer a la siguiente. Como decís, lo hicieron. Esa calificación es antes de las sanciones a la vicepresidenta y al señor Lau y antes de la NICAAC. Después de eso, hay que esperar el rating de Fish para ver cómo interpreta esto y si eso va a hacer que Nicaragua caiga el siguiente peldaño más bajo. Que eso sí es grave, porque ahí ya quedamos con los países que están en crisis superiores a la nuestra. Ahora, el impacto inmediato que esto tiene en los actores económicos, en los depositantes que tienen sus ahorros en el sistema financiero, en los que están todavía pensando en cómo va a proyectarse el mes de diciembre y el próximo año, decisiones de inversión, decisiones de exportación. ¿Genera esto un mayor clima de incertidumbre o hay acaso alguna lujo final del túnel? No, es decir, lo que provoca es más incertidumbre, porque el inversionista local, cuando hablamos de que se retiraron los depósitos, ese depósito está o debajo de la cama o ya lo sacaron para bancos en el exterior. Y el que está afuera, el inversionista que está afuera, no se le va a ocurrir venir a invertir su dinero en un país donde hay un riesgo enorme por la falta de seguridad jurídica y de propiedades. Porque aquí el problema de propiedades todavía no se ha resuelto. Y con esas amenazas de invasiones, lo que provoca es que el inversionista, es decir, no se acerque aquí, a pesar, y vos lo conocemos bien, de todos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, emitiendo títulos, emitiendo bonos, es decir, buscando cómo enamorar a los que sacaron sus depósitos para que lleguen a ponerlos en el Banco Central con tasas superiores a las tasas de mercado. Ni así, ni así, porque dicen que hasta el 5% es más o menos lo que se ha vendido de esas emisiones que ha hecho el Banco Central. O sea, que si quieren convencer a los ahorrantes para que dejen sus depósitos aquí, tienen que hacerse muchos cambios y crear algo que ya se perdió a Carlos Hernández, la confianza. Aquí no se confía ya en el sistema ni en los que están en cargo. El Departamento de Estado, al explicar y justificar la orden ejecutiva del presidente Trump, emitió un comunicado en el que prácticamente hace un emplazamiento al sector privado de Nicaragua. Dice, el sector privado de Nicaragua no puede guardar un silencio cómplice. Como que le atribuyen que todavía tuviera alguna relación con el régimen, por una parte y por la otra. Dice, bueno, este es el momento de tomar acciones para buscar un cambio democrático. Por el otro lado, el sector privado cabildió en contra de estas leyes, liderado por el señor Carlos Pela, con la directiva de Amchan. Evidentemente, las leyes han sido aprobadas, las sanciones han sido impuestas. La pregunta es, bueno, si el responsable de esto es el presidente Ortega, como has dicho antes, el sector privado va a pronunciarse, le va a explicar a la Nación cuál fue su gestión anteriormente y cuáles son las consecuencias que tiene que a causa de la política de Ortega se estén aprobando estas sanciones. Bueno, ese statement que puso el Departamento de Estado donde dice que el sector privado, que hasta los que queden callados, tienen que responder. La verdad es que tenemos que ser honestos de que por 11 años hubo un co-gobierno del sector privado, del capital, con el gobierno. El gobierno se metía en la política y el sector privado a producir, ¿verdad? Eso se dio por 11 años y esos 11 años era insostenible y eso se venía diciendo en varios programas desde hace años, pues, desde el 2007 se les vino diciendo, no, eso no es sostenible, lo decían en los foros internacionales y eso asume cierta responsabilidad. Entonces, lo que hoy el Departamento de Estado está diciendo y el Tesoro es que si hubo participación en un co-gobierno, pues, que el sector privado entienda que hoy tiene que asumir, primero, su responsabilidad y, segundo, la posición. ¿Cómo va a ser para poder restaurar y restablecer la estabilidad y la producción económica del país? ¿Se espera algún pronunciamiento o alguna posición de los grandes empresarios del país, de las cámaras empresariales en los próximos días? No puede quedarse callado, no puede quedarse. Aquí es lo único que se queda callado del gobierno porque no habla, no dice mucho, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se sabe qué es lo que quieren, pues, que si dijeran qué es lo que quieren, entonces, del otro lado podría decir, bueno, valoremos lo que quieren y si es factible, hagámoslo. Si no es factible, digámosle que no se puede. Pero ni siquiera eso dice. Entonces, el sector privado no puede quedarse callado. Tiene que pronunciarse y fijar una posición. Y esa posición del Departamento de Estado es que se pongan en favor del Estado de Derecho, de la democracia, de la libre empresa, es decir, todas las cosas que pregona el sector privado. La ley que se aprobó ayer es diferente de la que se había propuesto originalmente por Iliana Ross Letinen e incluso establece excepciones en las cuales el Ejecutivo norteamericano debería de facilitar o permitir que los organismos internacionales de crédito se otorguen estos créditos. ¿Cuál crees que puede ser el impacto económico que tiene en el país? Bueno, tenés mucha razón en afirmar de que la NICA, la primera NICA, que le dicen las 2.0, que fue aprobada en octubre del 2017 por iniciativa de Iliana Ross y la aprobó el Congreso, esa iniciativa original se refería únicamente a suspender el financiamiento del organismo financiero internacional a Nicaragua. Y eso nos llevaba de encuentro a todos. De manera indiscriminada. General, general. Entonces, te afectaba a vos, porque necesitas financiamiento también para tu empresa. El otro también. Todos necesitamos. Se necesita para educación, para salud, para todo, pues, que se necesite en un país. Esa era la NICA original. Sin embargo, lo que ocurrió es que esa NICA Act, que fue aprobada en octubre del 2017, se fusionó con otra iniciativa del senador Bob Menéndez, que es una iniciativa de derechos humanos y anticorrupción. Entonces, esas dos fusionadas, que es la S-3233 de Bob Menéndez, fusionada con la NICA Act, es lo que se llevó al Senado. Pero, como la de Bob Menéndez no ha pasado por el Congreso, entonces, esa que se aprobó en el Senado, que es una fusión, tiene que ir de nuevo al Congreso, donde solo se aprobó la NICA Act y esta junta fusionada. Se aprueban ahí y después va al escritorio de este señor que firmó esto. Y cuando él ponga esa firma ahí, hasta ahí llegamos. Entre los organismos multilaterales está excluido el BESIE. ¿Cómo funciona la relación BESIE con Nicaragua? Una de las pocas informaciones o noticias que brindó hoy la vicepresidenta, por cierto, fue que el BESIE había aprobado no sé cuántos nuevos préstamos para Nicaragua, no sé si son cosas que estaban ya en la tubería o no. Pero vamos, ¿esto afecta directamente al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional? ¿Al BESIE no lo afecta? No lo afecta directamente, porque no está, Estados Unidos, no tiene asiento en el BESIE. Si recordar, el BESIE es un organismo regional que lo crearon los cinco gobiernos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se integraron después unos socios no fundadores que son Panamá, República Dominicana y Belice. Y después unos extrarregionales que son México, República de China, Taiwán, Argentina, Colombia, España y Cuba. Estos extrarregionales tienen una característica, ellos no reciben préstamos, solo aportan al banco. Los que reciben préstamos es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, cuando dicen que el BESIE va a seguir financiando a Nicaragua, yo tendría mis dudas y te las voy a explicar por qué. En la reunión de la OEA, donde sancionaron a Nicaragua los 21 países que aprobaron las sanciones para Nicaragua en la OEA, hay siete que tienen asiento en el BESIE. Y cuando una decisión en un organismo así como este no es de una persona, no es que perico de los palotes como está allá y no es perico de los colochos que está aquí, ese no tiene que ver. Pero se decide por mayoría o por el peso económico, digamos, de los contribuyentes a la institución. Es por mayoría. Entonces, hay siete países de los miembros del directorio del banco que tienen asiento en el BESIE. Y peor aún, del grupo de trabajo que creó la reunión de la OEA, de ese grupo de trabajo hay cinco que son Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, que son miembros del BESIE. O sea que si el país tiene una posición que no puede ser ambigua, no puede ser en tal parte vamos a actuar así y en tal parte vamos a actuar así. No, es posición de un país porque lo que se coge no son personas, son países. Y estos cinco países del grupo de trabajo tienen asiento en el BESIE. Así que yo tengo mis dudas de que estén esperanzados a que puedan conseguir algo del BESIE porque estos señores en algún momento van a ejercer su posición en el asiento que tienen en el directorio. Que tendría que ser la misma que tienen en la Organización de Estados Americanos. No podés decir una cosa allá y decir otra cosa aquí, ¿verdad? Eso no, en diplomacia eso no, ni en finanzas tampoco. Gracias Roger Arteaga, estaremos pendientes de la reacción de los grandes empresarios y las cámaras empresariales sobre lo que significa el hecho de que Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua, haya aprobado el día de ayer a nivel del Ejecutivo y también a nivel del Senado las más graves sanciones políticas y económicas en contra del gobierno del régimen de Daniel Ortega.